¿Cómo está? ¿Está bien? Fue su ojo derecho. El doctor dijo que su córnea tiene una grave herida y necesita cirugía. En todos mis años como maestro y estudiante, jamás había visto una soda que hiciera esta clase de daño. Porque no fue una soda cualquiera, señor Shu. Tenía algo dentro, rocas o algo parecido. Él quería lastimarlo. Solo que haya pruebas de que hizo algo así, la policía no se va a involucrar. Sebastián es maligno. Tienen que expulsarlo. Chicos, Figgins y yo hablamos con el rector de Dalton. Abrirán una investigación, así que por favor, permitan que el sistema se encargue de esto. No. Dalton tiene otros valores. No le darán la espalda a uno de los suyos. Hay que vengarnos. Ojo por ojo. No. Tengo una política de cero tolerancia ante la violencia de cualquier clase. Así no hacemos las cosas. Cantamos. Es todo lo que hacemos. ¿Quieren que los descalifiquen de las regionales? No importan un comino las regionales. ¿Qué espera de nosotros? Somos personas. El resto del mundo no nos ve así, pero cuando nos insultan y nos lanzan cosas y nos arrojan a basureros y nos dicen que somos perdedores con sueños estúpidos, duele mucho. ¿Y esperan que pongamos la otra mejilla y seamos superiores pensando que esos sueños y nuestros esfuerzos nos hacen mejores que ellos? Pues es muy difícil sentirse así cuando ellos siempre ganan. Entiendo que parece injusto, pero... No. No lo entiende. Y no me salga con esa estupidez de que las cosas mejoran porque no me interesa esperar más. Quiero que todo sea mejor. Y lo quiero ahora. Quiero lastimarlos como ellos nos lastimaron. No. Peor. Quiero que sientan mi dolor porque la verdad es lo único que me queda para dar. Arti, ve a respirar. Aquí estaremos cuando vuelvas.